¿Sí? Voy, de grado, plazme, mande, plazme, servidora, agora, plazme, voy, presta, construir, construir, pescar, servidora, construir, de grado, construir. Manda, plazme, de grado, construir, ¿sí? Construir, talar, presta, construir, talar, plazme, presta, construir, talar. ¿Mande? Talar. ¿Sí? Talar. ¡Shh! ¡Mande! Talar. ¿Mande? Sí. ¿Mande? 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 ¿Construir? Presta. Servidora, talar, cazar. Presta, cazar. Sí. Mando, cazar. Servidora. Sí. Cazar, talar. Mando, cazar. Mando, cazar. Servidora. Voy. Ahora, degrado. ¿Servidora? Sí, degrado. Presta. Ahora, voy. ¿Servidora? Degrado. ¿Mande? Presto, degrado. Presto, voy. Ahora, plazme. Sí, plazme. Ahora, degrado. Degrado. Sí, degrado. Ahora. ¿Servidora? Degrado. Voy. Ahora. Presto, degrado. Plazme. Presta. Voy. Degrado. Ahora, degrado. ¿Mande? Sí, plazme. Servidora. Sí, talar. Ahora. Servidor. Voy. Presta. Plazme. Construir. Pescar. 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 Degrado. Pescar. 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 Mande. Buscar. Mande. Presalar. Buscar. Sí. Pescar. Voy. Ahora. Degrado. Servidora. Plazme. Servidor. Sí. Talar. Degrado. Ahora. Presto. Servidor. 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 Sí. Voy. Construir. Sí. Sí. Plazme. Mande. Talar. Presto. Talar. Degrado. Plazme. Sí. Voy. Degrado. Cazar. Presto. Voy. Ahora. Servidora. Construir. Pescar. Servidor. Presta. Presta. Degrado. Talar. Servidor. Talar. Cazar. Sí. Mande. Pescar. Servidor. Degrado. Construir. Sí. Cazar. Servidora. Construir. Mande. Pescar. Presta. Cazar. Degrado. Voy. Construir. Presta. Ahora. Degrado. No. No. Cazar. Buscar. Buscar. No. Construir. Pescar. Trabajar. Servidor, excavar, talar. Mande, talar. Sí, talar, presto. Talar, mande, talar. Servidor. Mande, servidor. Ahora, excavar. Sí, construir. Servidor, degrado. Construir. Presto. Construir. Construir. Mande, excavar. Servidor. Excavar. Sí, excavar. Mande. Presto. Buscar. Servidora. Construir. Pescar. Sí, talar. Voy. Servidora. Construir. Presto. Presto. Talar. 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 Presto. Talar. Construir. 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 Voy. Construir. Presto. Plazme. Presto. Ahora. Construir. ¿Sí? Degrado. ¿Sí? Voy. Construir. ¿Dónde? Excavar. ¿Sí? Presto. Plazme. Degrado. ¿Sí? Ahora. Ahora. Construir. ¿Servidora? Construir. Presto. Degrado. Presto. Degrado. Mande. Ahora. ¿Servidora? Construir. ¿Sí? Voy. Presta. Ahora. Construir. ¿Servidora? Plazme. Construir. Mande. Plazme. ¿Sí? Construir. ¿Sí? ¿Sí? Voy. Degrado. Plazme. Voy. Pescar. Mande. Construir. Plazme. Talar. Servidor. Escavar. 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 Ahora. Escavar. ¿Sí? Degrado. Voy. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mande Presta Construir Talar Sí, construir Talar Servidor Servidor Construir Presto Construir 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 Gracias por ver el video.